Puede decir unas palabras a Constance Hola, ¿qué tal? Te amo Mira, mira, enseñe a Constance Ah, ¿sí? Unas palabras para Constance Hola, Constance Estamos viendo el vídeo que nos unió Hola, Constance Mira, ¿a ha sabido? El despues, hay grandes cosas ya La pub de los uniólogos de penes Gonzalo te llama tú gracias Mitos visienna Vicio... Juan, no también andamos a los japones Pero el destino es valga Ya nada No va bien, reviens, reviens, reviens. Bisous Constanza, bisous la casata. Elle n'est pas en face la caméra maintenant. Tu te souviens de ce bar ? Arrête de nommer avec ça quoi. Kiko, kiko lol, kiko lol, MDR. Ok, bisous.